Paciente número 26 para la Sinopharm. Así es. Muy bien. Mostrame tu brazo menos hábil. Excelente. ¿Nervioso? Sí. Tranquilo que no es nada. Ahí está. Vos sabés que estoy viendo y no va a hacer efecto. No, no, no. Pero tranquilo, vamos a vacunar el otro brazo. ¿Me vas a poner una segunda vacuna? No, porque te voy a poner la AstraZeneca. Esta es por poner la misma. No, no, no. Mirá. Yo esto que ves acá, yo lo cambio. Sputnik, AstraZeneca y así. Ok. Ahí está. Vos sabés que estoy viendo y no está cicatrizando. Y aparte hay líquido que se ha filtrado, por lo cual vamos a vacunar la pierna. ¿Me podés poner en la pierna? Sí, porque te voy a poner la Sputnik, que es justamente la vacuna que va en la pierna. Me voy a remacar el jean. No, no, no. Así está bien. Vos sabés que me equivoqué. Justamente la Sputnik era la que no iba en las piernas. Pero no te das problema, la borramos. Lo que vamos a hacer es vacunarte la otra pierna para poder balancear y equilibrar tu cuerpo. Así que no te das problema. La que te voy a inyectar ahora es la Moderna y va a ser tu vacuna oficial contra el COVID-19. ¿Ya llegó la Moderna? Sí, esta mañana. O sea, a las 8 de la mañana. No, pero llegó antes. Vos sabés que me equivoqué de nuevo, era la China la que te puse porque me olvidé de qué boludo que soy. ¿Sabés qué? Vamos a hacer esto. Antes de que revientes mil pedazos, te voy a colocar la Pfizer acá en el cuello y vas a estar como nuevo. Y va a ser tu vacuna oficial para el COVID-19. No llegó la Pfizer. El Mercado Libre decía Pfizer, así que tiene que ser esa. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está.